Venía arregleando la yegua, traía la carga de hada, iba sorteando unos pinos por la sierra de Chihuahua. Yo no sé pa' dónde iría, en verdad yo no sé nada. Ya tenían varios delitos y los tenían exhortados, les achacaban el robo de un hospital en Durango y también varios secuestros y el asalto de tres bancos. Si oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta, en la ribera del Concho cantaba un M60, cacareaba un R15 y distintas metralletas. Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente, ahí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente, quiso pasar a la yegua y también mató al teniente. El cojo no estaba manco, al río se tiró un clavado, lo llevaban esposado, un sargento y dos soldados, e hizo que iba a beber agua, y se les volvió pescado. Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento, se escondieron en Camargo, con todo y su cargamento, y los chacos en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento. Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido, porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos, primero en Cuba en el huevo, y luego esconden el nido.